Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Nos engañaron. Las mentiras del Rey León que arruinará nuestra infancia. La nueva película del Rey León ha llegado, y con ella versiones de leones increíblemente realistas. Pero no nos equivoquemos. A pesar de lo reales que se ven los leones, hay grandes diferencias entre un león de Disney y un león de verdad. Y es que obviamente las historias de Disney, ya sea la animada o la live action, cambian muchos aspectos de la estructura social y los comportamientos de los leones verdaderos. Antes que nada, repasemos la trama del Rey León. Esta nos presenta a Simba, un joven león el cual es preparado por su padre, el Rey Mufasa, para un día liderar la manada, ya que él es el heredero del reino. Pero después de la trágica muerte de Mufasa, la cual fue provocada por su malvado hermano Scar, Simba Uji, ya que piensa que es por su culpa. Solo en el desierto, Simba a punto de morir es salvado por Timón y Puma, y así comienza una nueva vida en la cual nada le importe. Pero cuando Simba entra a la edad adulta, se cruza con su amiga de la infancia Nala, quien le dice que debe regresar a su casa y expulsar a Scar, quien ya se ha convertido en Rey y ha traído muerte, sufrimiento y dolor al reino. Y de esa manera, por fin convertirse en el gobernante, tal cual indicaba el ciclo de la vida. Ahora sí, todo esto suena fantástico, y es una gran historia, pero es un vil engaño. Y ahora tú sabrás la verdad. Para empezar, probablemente lo más cercano de la película de Disney a la realidad, es la decisión de Simba de huir e irse lejos. Y es que en la realidad, es verdad que las manadas de leones son comunidades muy unidas, pero esta unión tiene que ver solo con las leones, y es que ellas realmente son las que mandan. En cambio, los leones casi siempre no permanecen con la misma manada toda su vida, y es que apenas crecen, se van. Esto es cuestión de diversidad genética y la necesidad de garantizar líneas de sangre sanas entre las especies. Y es que los leones no pueden permanecer en la manada en la que nacen, porque están relacionados con todas las leonas que están ahí, y obviamente no se pueden aparear con ellas. Es así que seamos claros, las leonas rara vez abandonan la manada en la que nacen. En cambio, los leones rara vez se quedan en ellas, ya que se la pasan viajando, encuentran otras manadas, pelean con otros machos, se aparean y siguen adelante con su camino. Si esto hubiera sucedido en El Rey León, la historia se derrumbaría completamente, porque lo más probable es que Simba nunca hubiera regresado, por mucho que Nala lo invitara a hacerlo. En su lugar, se habría ido a la puesta del sol, buscando una nueva manada para poder procrear. Por otro lado, aquí les va otra mentira de la película, y es que en la vida real, los leones rara vez viajan solos, y es que debido a los grandes peligros que les rodean, casi todos los leones viajan con uno o más machos, para así protegerse mutuamente. Es por esta razón, que la competencia entre Mufasa y Scar, no tendría sentido en el mundo real, porque se quedarían solos, y esto sería realmente peligroso. Y es que en la realidad, existe una competencia entre diferentes grupos de leones, por pertenecer a una manada. De hecho, esta competencia es tan feroz, que un grupo de leones rara vez, puede quedarse por más de dos o tres años en una manada, ya que cada cierto tiempo, llega otro grupo, e intenta tomar su lugar, y no siempre es posible defenderlo. Según expertos, la única forma en que logran quedarse más tiempo, es cuando son varios leones a la vez, tal vez tres, cuatro o cinco, y es que de esta manera, logran proteger su lugar, porque así pueden combatir a los otros grupos más pequeños. Según expertos, la vida de los leones, es rápida y furiosa, y es que ellos dicen, que realmente el trabajo de los leones, es hacer bebés. Es así que cuando por fin logran quedarse en una manada, casi siempre solo se alimentan de lo que cazan las leones, quienes cazan en grupo, y ocupan estrategia. Y es que por lo general, los leones cazan solos, y normalmente atrapan presas de oportunidad, las cuales son realmente grandes, como búfalos o jirafas, algo que no requiere ninguna estrategia, solo fuerza y poder, y es que simplemente las derriban. Eso sí, los leones todo el tiempo, luchan contra otros machos, para poder estar en la manada, hasta que un día pierden, y se tienen que ir a buscar otra manada. Obviamente para poder quedarse en esa nueva manada, deberán otra vez pelear con los machos que están ahí, y así se repite el ciclo. Ahora bien, tampoco los machos la tienen tan fácil, ya que para quedarse en una manada, y poder procrear con las hembras, no solo primero tienen que vencer, y correr a los machos que están ahí, ya que las hembras, tienen libertad para decidir, que macho les interese. Por lo general las leonas, prefieren al macho más fuerte y poderoso, ya que de esta manera, tienen bebés que sobrevivan, y son más sanos. Un rasgo característico de estos leones, es tener una melena oscura, es así que aquí también, otra vez Disney nos miente, ya que en el mundo real, sería Mufasa quien debería tener la melena negra, y no es caro. Y es que según expertos, un león tiene el color de su melena, de acuerdo con su nivel de nutrición y de salud. Es así que un león macho, con una melena más oscura, tiende a ser más saludable, y tiene niveles más altos de testosterona. Es por eso que las leonas, encuentran a los leones con melenas oscuras, mucho más atractivos. Importante, el color de la melena en los leones, puede variar con el tiempo, dependiendo de lo saludable que estén. Y si las cosas se ponen muy mal, su melena se puede caer por completo. Es así que la melena, pero sobre todo la negra, es una señal de calidad. Ahora bien, la nueva película del Rey León, ya no presenta a Scar como un león con una melena negra. De hecho, la película muestra a Scar, simplemente como un león desaliñado. Es así que todos los leones, en la nueva cinta, tienen melenas con colores muy claros. Lo que indica en la vida real, que son leones poco saludables, nada fuertes, e incapaces. Por otro lado, las manadas de leones, viven esencialmente, en una sociedad matriarcal. Y es que las leonas, son las que dominan la manada. Y es que con los leones machos, entrando y saliendo, las leonas, son las que sostienen la manada. Es así que en la vida real, las leonas, no solo están criando cachorros de león, y socializando con otros leones, sino que también ellas, son las que cazan. Dado que las leonas, generalmente permanecen, en el territorio en el que han crecido, también se encargan de supervisar, los espacios que ocupan. Mientras que a la vez, mantienen la paz con otras manadas cercanas. Además de una manada en particular, se vuelve demasiado grande, son las leonas, las que encuentran un nuevo territorio, para que el grupo se asiente, en el que se puedan acomodar todos. Es así, que si el rey león se atuviera a esto, la historia se vería radicalmente diferente, y toda la trama, cambiaría por completo. Y es que en lugar de que Mufasa, aconseje a Simba, podríamos ver que quien reina, sería Sarabi, la mamá de Simba. Y tal vez el protagonista, no sería Simba, sino Nala. Obviamente sería Sarabi, la que muriera asesinada en la estampida. Años después sería Nala, la que veríamos ascender a una oposición de poder. Y obviamente Scar, ni siquiera aparecería en la película, ya que al ser un ser tan débil, simplemente sería despreciado por las leonas, y no tendría cabida. Ahora bien, si esto no fuera suficiente, en las dos películas, ya sea la original o la nueva, vemos que Simba, no solo hace amistad con Timon y Pumba, sino que también es criado por ellos. Timon y Pumba al principio, le temen mucho a Simba, porque es un león, y tienen razones para temerle, ya que incluso si en un cachorro, es un depredador. Ahora bien, esto es mentira, ya que según expertos, Simba es un carnívoro por naturaleza, por lo que el hecho de que Timon y Pumba, intente redirigir sus gustos, a comer insectos, nunca sucedería en la vida real. Y es que en la realidad, los leones, suelen consumir alrededor de 20 kilogramos de carne por día, y pueden comer hasta 100 kilogramos de carne, si lo desean. Si eso es un montón de comida. Así que en definitiva, es un lindo toque de Disney, pero a Timon y Pumba criando a Simba, para que sea un tipo diferente de depredador. Pero en la realidad, sería casi imposible, que Simba dejara vivir a Timon y Pumba. Especialmente, una vez que llegó a la edad adulta. Y es que su necesidad de alimento, terminaría ganándole, y él, se los comería. Bueno, ahora sí vamos con lo último, pero lo que es realmente más traumante. Y es que en la realidad, la estructura social de los leones, resulta bastante interesante de observar. Y es que las manadas, normalmente están integradas, por 5 o 6 hembras. Además de sus cachorros. Y puede haber uno o tres machos. Pero, solo habrá un macho dominante, el cual, se ganó el derecho de aparearse con las hembras. Sí, dominante es porque se puede aparear, no porque pueda dominar al grupo, ya que como te dije, las hembras mandan. Ahora bien, si eso fuera real, eso indicaría que Mufasa, al ser el macho dominante, es el padre de todos los cachorros. Es así que Simba y Nala, son hermanos, hijos de diferente madre, pero compartiendo, el mismo padre. Es así que al final, si Simba regresara a casa, y se convirtiera ahora, en el macho dominante, tendría el poder, no solo de meterse con su hermana, quien es Nala, sino también con sus tías, sus primas, su madre, y hasta su abuela. Algo realmente traumante. Sí, lo sé, acabo de arruinar tu infancia. Ahora, tú ya conoces la verdad, y ya sabes como Disney, nos ha engañado a todos. Dime, ¿qué piensas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gusta el misterio, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.